No, pero no hay nuevos mapas o porque lo mismo son, ¿sí o no? Que peee, hasta que perdamos Oh, correle, correle Derecha, derecha, oh Estoy primero, estoy primero Dale, dale, yo voy atrás Sigo primero, sigo primero Mira que te veo Sigo primero, sigo primero Pendejo Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Llegué primero Llegué primero Que llegué también Ah, esta pendejada, no Acá estoy malo De la victoria, dice Que esta es la última Ya tuve falta otra maja No Ah, ya, ya, ya estoy con que esta agarra A ver, solamente es una capa, chucha Oh Casi me boto, casi pierdo Ah, no, me boto No, no Tengo que caer con punto Ah, con punto Ya, pues ya ganamos Hmm Queremos 54, estoy Ah, me boto Oh, no No, no No, no Yo lo acerro, yo la acerro Pero soy malo en esto, estoy diciendo Ah, ah 17 segundos perdimos la fe la fe la fe ganamos ganamos bote a todo 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 la fe la fe la fe ganamos acá es donde morir se ve tienes que llegar a la parte de arriba creo el agua no te tiene que correr si no mueres si si es un besito un besito se ha muerto solo ah esta muerto solo otra vez ah ah pesejo ay pesejo de este equipo ah no me tiras a mi el otro va a tiras a mi ahi esta se mueren ya maté uno no se me caigo ah ya me hueveao me hueveao no no gane a veces si viene el agua no 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 mueras no mueras no 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 a la mierda de tres bueno en esto hay nada no te pongas nerviosa tengo miedo porque yo creo que me va a atrapar estos pendejo no me caí que pendejo me pasé de pendejo estaba difícil esta pelea nos salimos ya ganaba el negro no naranja queda nada perdió o ganó yo me puse nervioso en el último ronda finales en el otro lado que si ganamos es una carrera de parkour uuuy lo veo tranca vamos a hacer una partida de parkour no se que se tiene que hacer acá correr nomás corre 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 te veo primero te veo primero sigue primero sigue primero mi interés está mal dice mi interés está mal o también hay un esponja no me caí me caí me caí me caí me caí es pero yo voy no sé qué punto me caí me caí me caí me caí me caí me caí teniendo perdiste through ente Llegué, no sé qué número Ya, ya entendí, ya entendí Igual estoy ultimo Me caí al final, que asco Ah, que no tiene respaw? No Si, si tiene respaw No llegó Lleur ni respaw Te palteas, ah? Uh Voy a llegar primero, creo Tengo que pasar No, voy a llegar Ha llegado... ¿Otavo? Is Lobby está bailando Has caído Caído Se cayó, maar Ha... Pero dios, me chistó De faturidad Hiss 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 Dale caso Carro Puto me choqueo No, castigado No, castigado No mames ¿Cómo hacemos? Para acá Ah, por allá No, por atrás, que imbéciles Que imbéciles Yo estaba primero Yo estaba primero Me cae todo Ah No, yo fue mi estrategia de destruir a todos Está mal, estaba primerito No saben el mapa me están saltando ahí Pues no, no, se caerá en el pastelito ¿Dónde? ¿No es para abajo? No es para abajo Ya se vio cuando el otro Gemini, Gemini El otro se volvió Corre Gemini Corre Gemini que si llega No, no llega Pi, pi, pi Fuera